Yo creo Yo creo Que es como tú Señor No hay nadie Te exaltamos hoy aquí Padre Dios Todopoderoso Padre de misericordia A ti el olor A ti el poder A ti toda la gloria Gloria a la base Y que a la base Y que a la base Te alabamos Te glorificamos Te glorificamos Gloria a la base Y que 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 a la base No desmayes tu corazón mi pequeño No desmayes Tú no estás solo Yo estoy contigo Nunca te he dejado Nunca He abandonado Nunca te he dejado Padre Padre escucha el clamor de tus hijos ¿Con qué fe se dirigen a ti Padre? Hermanos están seguros Señor de que tú estás aquí Creen Señor de que hoy tú obrarás en medio de ellos No importando el problema La magnitud de la circunstancia Ellos creen Señor de que tú estás sobre Sobre toda circunstancia Debido Padre Dios En el nombre de Jesús Que honres la fe de este pueblo Señor Y concédenos lo que estamos creyendo Concédenos lo que estamos esperando Señor ¿Acaso hay algo imposible para ti? Pasa tu mano sanadora hoy aquí Señor Sana Padre amado Sana este pueblo Sánanos a todos Señor De todo lo que no es tuyo Sana toda enfermedad incurable Como toda otra enfermedad que existe en nuestros cuerpos Rompe las ataduras Rompe las cadenas en el nombre de Jesucristo Derriba las murallas que se caigan Señor Abre caminos donde no existe Abre caminos donde no los hay Sopla Dios Sopla Dios Rúa Sopla Dios Ven llénanos 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 Errame Espíritu Santo una unción nueva Una unción fresca que destruya todo yugo Llénanos Llénanos Father God hear my prayer Jesus of Nazareth Let your power be manifested here today In the name of Jesus of Nazareth Holy Spirit bring now a fresh anointing In the name of Jesus of Nazareth The Lord is moving here in this place The Lord is moving here And if you move today we contemplate His glory Si Dios Muévete Padre ahora Señor En la fe de cada uno de tus hijos Aquí hay muchas sanaciones que han ocurrido Y otras que están ocurriendo Y no porque me estás escuchando decirlo Tú lo estás sintiendo Hay personas sintiendo la presencia de Dios en este momento Hay quizás personas sintiendo escalofríos O un calor O quizás como una corriente de electricidad por su cuerpo Quizás estás temblando, llorando Quizás es gozo, paz, alegría Yo no sé, no sé Como se está manifestando en tu vida Pero si sé que lo estás haciendo Y tú lo estás recibiendo en este momento Señor se está moviendo hoy en ti Si muévete hoy aquí Señor Muévete hoy aquí Señor Si Dios muévete Si te mueves Dios Si te mueves Dios Si te mueves Dios Contemplaré tu gloria Si te mueves Dios El cielo verá Si te mueves Dios El sordo te escuchará El sordo te escuchará Si te mueves Dios Si te mueves Dios Si te mueves Dios Si te mueves Dios Contemplaré tu gloria Si te mueves Dios Si te mueves Dios Si te mueves Dios Si te mueves Dios Contemplaré tu gloria Si te mueves Dios Si te mueves Dios Si te mueves Dios Si te mueves Dios